¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! ¡Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo! ¡Qué bonito cielo, qué bonito amor! Quiero que tus manos me hagan mis caricias Quiero estar en ti Dame más amor, pero más y más Quiero que me beses como tú me besas y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me acuerdo Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito son Salvo en mi cambio Salvo en mi cambio Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Porque hay un cariño Que te hicieron tantas Pero viste a mí Que te hicieron tantas Que te hicieron tantas No 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 Amén.